A mí me parece que ese es parte del momento político que estamos viviendo, en los partidos políticos, en la sociedad hondureña, en el derecho que le asiste a todos los ciudadanos de aspirar a una candidatura, ya sea a diputados, alcaldes o a presidentes de la República. En una verdadera democracia auténtica, eso es normal y hasta muy bueno, porque al final el pueblo es el que decide por quién va a votar y a quién quiere como su candidato o como su autoridad, de manera que la veo bien y no sólo va a ocurrir en el Partido Liberal, tenga la seguridad que también se va a generar algunas inquietudes en el Partido Nacional, en el PAC, en libre, ya tenemos más o menos estructurado la candidatura. Así es que yo lo veo muy bien y como efecto de la democracia que tanto aspiramos nosotros, así debe ser. No debe haber exclusión de nadie y en el caso de las mujeres, pues qué bien, de repente vamos a tener una competencia entre mujeres. Eso va a ser muy importante, me parece a mí, sin excluir a ningún hombre o varón, porque también tenemos derechos iguales. Así es que creo que el ruedo político se va a ir moviendo permanentemente y en las candidaturas vamos a tener de todo, absolutamente de todo, y el pueblo sabrá a quién escoger. Se abre el abanico de candidaturas para las mujeres, ya en el Partido Liberal 2, Gabriela Núñez, la señora Carolina, también está la abogada Espinosa, en libertad y refundación está la señora Xiomara, el PAC tiene a Marlene Alvarengo, o sea, se están viendo oportunidades para las mujeres, ¿no? Sí, definitivamente. Y tenga usted la seguridad que la presidencia de la República podría estar dirigida por una mujer. Eso es bueno también, ¿verdad? Se miran fuertes opciones, ¿qué puede ganar la presidencia? Se miran fuertes opciones, ¿verdad? Y mujeres con mucha fuerza política, con mucha contundencia, con mucha visión, ¿verdad? De cómo debe transformarse el país y cómo gobernar en esencia. Así es que me parece muy bien y me gustaría realmente una competencia entre mujeres capaces, ¿verdad? Capaces, comprometidas con el pueblo para que disputen la candidatura presidencial, ¿verdad? Tienen el legítimo derecho. Así es que vamos a tener en esta contienda participando muchos jóvenes, muchas mujeres y eso es bueno para la democracia del país. Muchísimas gracias. Don Pedro Rafael Alegría, es diputada del Congreso Nacional por Partido Libertario de la Fundación, refiriéndose al lanzamiento, a la candidatura por el Partido Liberal para las elecciones internas entre la licenciada Gabriela Núñez y también la abogada Carolina Echeverría Jailox. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.